Yo vine, yo vine, yo vine a la barra de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la barra de Dios No sé lo que te vinieron, pero yo vine a la barra de Dios No sé lo que te vinieron, pero yo vine a la barra de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la barra de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la barra de Dios Yo vine a la barra de Dios, yo vine a la barra de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la marcha De los días del manito, del gran albao, los días del manito, del gimnasio jugada al barrio. Yo vine, yo vine, yo vine al barrio, yo vine, yo vine al barrio, yo vine, yo vine al barrio. Y el такой caminó en el agua. Que olvítale subir por el agua, que любовie tu saldo a la gaza. Estás aquí, aquí caminando, estás aquí, aquí caminando, como rayos de luz cayendo sobre ti, como rayos de luz cayendo sobre ti. Sillas, están aquí, aquí caminando, estás aquí, aquí caminando, como rayos cayendo sobre ti. Sube la mano arriba, sube la mano arriba, que va muy con poder, porque se siente en ese lugar. Mire conmigo, se siente aquí, dice que arriba dice, se siente aquí, 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 se siente aquí. Y que ya llegó, 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 se siente aquí, 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 se siente aquí un vendedor para meter al pecador. 3, 1, 2, 3, Brincando, brinando, 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 brinando. Así se hablaba Dios. Ataxando, alza para Cristo, hermano. Y en un gozo pasajero, hermano, en un gozo permanente. Ataxando, brinando, 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 brin Bueno hermanita, yo quiero que vamos a representar, ¿Quién es tu bandera? Yo quiero que tú digas, Cristo es mi bandera, ¿eh? Es posible, yo te voy a decir, Cristo es mi bandera. Cristo es mi bandera, Cristo es mi bandera, Cristo es mi bandera, Cristo es mi bandera. Yo le canto a mi Cristo, por una copia nueva, yo le canto a mi Cristo, por una copia nueva. Yo le canto a mi Cristo, por una copia nueva, yo le canto a mi Cristo, por una copia nueva, yo le canto a mi Cristo, por una copia nueva. Se va representando en su brilla a su bandera Se va representando en su brilla Que se quiera visto En tu bandera Pane tu bandera En tu bandera Aquí donde quieras En tu bandera No tenga miedo En tu bandera En tu bandera En tu bandera Representando En tu bandera En tu bandera Amén Cristo ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y la sierva de Cristo Resucitado Fuerte el abrazo para Cristo Dile como se El paparazzi Queda tu bandera Cristo Porque a Cristo es nuestra bandera El monadero Cristo es mi bandera Cristo es mi bandera Eu les canto a mi Cristo El papá dialogo y la vida nueva Yo le canto a mi Cristo, tu pata no pita en la vida Porque te lo pico, en su Cristo en mi bandera Cuando me pico, en su Cristo, aquí donde quiera Cristo, en mi bandera, ahí se está Cristo, en mi bandera, tú lo que me sé Cristo, en mi bandera, Él te quiere que tú estés Cristo, en mi bandera, en tu trabajo Cristo, en mi bandera, en la calle Cristo, en mi bandera, y en el grupo de oración Cristo, en mi bandera, Él te quiere que tú estés Cristo, en mi bandera, al solche Cristo, en mi bandera, Él te quiere que tú estés Cristo, en mi bandera,伊to, en mi bandera Cristo, en mi bandera ¡Gracias!